Mi querida familia, Jime y yo estamos de regreso aquí en un nuevo día y la verdad es que a veces las cosas que hacemos los papás me dan muchísima angustia porque pensando que queremos lo mejor para nuestros hijos, hacemos cosas impensables. Y es que el actor, modelo y cantante Poncho de Nigris pues le están dando hasta con la cubeta por algo que hizo con su hijo que nadie jamás pensaría que es algo correcto para hacer. ¿Verdad que sí, Jime? ¿Sabes qué, Ada? Sí, lo que pasa es que se le ven las imágenes que vamos a presentar empuñando un arma con su hijo de cuatro años que está muy chiquitito y disparándola hacia una piedra. Vamos a ver estas imágenes. Vamos a enseñar a tirar a Poncho a la piedra. Pústale bien. Agárralo, mando a Poncho. Pústale bien, ahí. Vamos a ver si le pegas. ¡Toma! ¡Woo! ¡Ven a esa, papá! Pues en la imagen se ve muy contento a Poncho después de que logran disparar esa piedra, pero la verdad es que el problema es que es preocupante. El arma puede sin querer disparársele al mismo niño y causarle daño. Es un niño que no sabe manejar las armas y además es un niño. No tendría por qué tener una en la mano. Mira, Ada, lo que pasa es que justamente por eso todo el mundo se le echó encima a Poncho y lo llaman irresponsable. Y uno de los seguidores en las redes sociales comentó, Daniel en específico se llama él, y él comenta que se ve que Poncho no tiene el control de las armas que dice que él tiene y que no las sabe usar. Porque en un momento se ve como se voltea y esta arma apunta hacia el niño, obviamente no de una manera haciéndola a propósito, pero al voltearse y al apuntar hacia el niño, esto se podría salir un tiro y esto sí podría ser algo mortal y podría ser algo súper peligroso. Entonces, pues, a Poncho no le quedó de otra que salir a defenderse de todo lo que le están diciendo. Vamos a escucharlo. Voy a subir en el último post un video donde estoy enseñando, no enseñando, estoy mostrándole a Poncho cómo se tira con pistola. Este, me hablan ahorita de unos programas de chismes, de que hay mucha polémica, güey. La mejor escuela, lo que nos enseñaron a nosotros, es mejor conocer y saber de armas para bien, para el uso correcto, cómo descargar, cómo todo, a no saber nada y después encontrarte uno y andarte dando un tiro solo. Los que nunca han utilizado un arma no lo van a entender, los que las han visto y saben, van a entender de qué estoy hablando, pero pues la tradición acá del norte, ¿no? ¿Sabes qué, Ada? Yo entiendo el punto de él que dice, yo quiero enseñar a mi hijo a que utilice un arma, pero los cuatro años, de verdad, lo que les enseñe sobre armas o sobre cualquier otro tipo de temas que no sean para niños de cuatro años, no lo van a aprender. A eso es a lo que voy, a un niño de cuatro años no tiene la capacidad de entender cuánto daño puede causar un arma de fuego y así mismo como la utiliza, tirándole a una piedra, si un día la tiene en la mano jugando a pillos y villanos, a lo mejor también le puede disparar a alguien más sin tener la conciencia, pero es que es irresponsable de parte de contigo, para mi entender como mamá. Totalmente de acuerdo.